¡Ay! ¡Sapo! Cuento los días para volver Fue tan bonito que ya ni sé Recordar tus manos sobre mi piel Se me va la vida y sin saber Cosita, cosita, cosita mía No me dejes más tan solita Cosita, cosita, cosita mía Regresa pronto, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde andas? Me voy en tus ojos como ayer No tardes tanto que ya ni sé Recordar tus manos sobre mi piel Se me va la vida y sin saber Cosita, cosita, cosita mía No me dejes más tan solita Cosita, cosita, cosita mía Regresa pronto, ¿qué voy a hacer? Cosita, cosita, cosita mía No me dejes más tan solita Cosita, cosita, cosita mía Regresa pronto, ¿qué voy a hacer? ¡Ay! ¡Ay!